La exposición que hoy abrimos es un encuentro con Sichuan, una región que conecta el sur y el centro de China con el suroeste y el noroeste y provista de enormes riquezas naturales. Su conocimiento se profundizó luego de los descubrimientos arqueológicos de los sitios Xanxingdui y Jinxia en 1986 y 2001 respectivamente. Ambos descubrimientos, considerados como los más significativos de la época reciente en China, permitieron el hallazgo de una gran cantidad de artefactos de bronce, oro, jade y cerámica que sacaron a la luz el esplendor y el alto nivel de desarrollo de esa cultura milenaria representativa de la edad de bronce en el mundo entero. Sichuan se sitúa en el suroeste de China y recibe el nombre del paraíso, teniendo cinco sitios teleríquias naturales y culturales de nivel mundial. La civilización de la antigua Shu es representada por Xanxingdui y las ruinas de Jinxia, quienes han acumulado abundante y brillante información histórica y cultural. Y han sido testigos de la civilización china, siendo una parte importante de ella misma. Ya desde 1565, Andrés de Urdaneta estableció la ruta de navegación que conectó Asia con América. A partir de ese momento, se inició una relación cultural entre China y México que sigue vigente y que se enriquece y ratifica día a día. En siglos posteriores, se mantuvo el vínculo entre ambas naciones, por ejemplo, con la presencia de colonias chinas establecidas en nuestro país, que han contribuido al desarrollo del mismo. Podemos decir que los Xanxingdui son los chinos que tienen más sentido de felicidad, como los mexicanos. Es una pregunta para mí, ¿por qué? Desde hace cuatro o quinientos años, en aquel entonces el Virreinato de Nueva España, venía exportando un producto muy importante, que es Chile. a China. Por lo tanto, yo creo que los chinos, sobre todo los chaneses, tienen que agradecer a México por exportar a China este condimento tan importante en la comida china. Una de las muestras de este asesoramiento es la exposición, el seminario de hoy. Esto ha sido una iniciativa que se empezó a cocinar en Yucatán. Este es el tercer encuentro, uno en la ciudad de Mérida, otro en Xandú, y este tercero aquí en la Ciudad de México. Esperamos que haya encuentros en lo sucesivo, de igual importancia, que se celebren tanto en México como en la República Popular de China. Gobierno de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!